Ampliación del alcantarillado sanitario en privada 16 de septiembre de la localidad de La Ciénaga, municipio de Xutetelco. Las metas a cumplir serán 152 metros lineales de instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 8 pulgadas en la red de atarjeas. La instalación de 25 descargas domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad de 6 pulgadas. La construcción de 5 pozos de visita de 1.5 metros de profundidad. Todo ello para beneficiar directamente a los habitantes de esta calle. Que las obras que está haciendo, sí se están viendo. Eso está viendo, como dice para un viejo dicho. Así se, como se ríe, se canta. Y dicen que ríe al último, ríe mejor. Y lo que sí, con esa sonrisa que trae el señor presidente, dice lo que va a hacer, va a ser. Y lo que no va a ser, no lo va a ser. Sí, señor presidente. Y otras palabras también hay que decir que este cantarellado, como está diciendo el ingeniero, que es de buena calidad, por qué se va a hacer. Gracias a este comité que se, yo vengo representando esta comunidad también, claro, chiquito, pero gracias a ustedes, a la señora, y con esta gente bonita que sí, sí, ahora sí, se decidió a meter la solicitud. Y da gusto que salió aprobada. Gracias, comité. Gracias, señor presidente, ingeniero, y todos los ciudadanos que trabajan con usted. Pues muy buenos días a todos los vecinos de aquí, de la calle de la Ciénaga, de la colonia Ciénaga. Me da mucho gusto volver a estar aquí en este lugar. Hemos iniciado los trabajos aquí en esta localidad de Chantipan, sección décima. Y la verdad es que me da mucho gusto volver a estar con ustedes, sobre todo porque venimos a trabajar con ustedes, a hacer obras, y que esto es el beneficio de la sociedad, estas necesidades prioritarias como son agua potable, drenaje, que son obras que de alguna manera benefician y son de primera necesidad. Y bueno, agradecerle a los medios de comunicación, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que no paramos los trabajos. El día de ayer hicimos una gira de trabajo por la parte alta, visitando cada una de las comunidades donde tenemos obra, donde tenemos pavimentos hidráulicos, ¿verdad? Y bueno, antes de iniciar un pavimento saben perfectamente que se deben tener los drenajes, el agua potable, el drenaje, son electrificaciones, son parte de los servicios básicos de una comunidad. La verdad, tuvimos la oportunidad de tener el acercamiento y la solicitud por parte de ustedes, Jube, pues nos conocemos de hace muchos años ahí a mi amigo La Chiva que le decimos, ¿verdad? Con todo respeto. Pues hemos venido trabajando juntos y esperemos que sigamos haciendo lo correspondiente y sobre todo manteniendo esta unidad que se requiere. ¿Para qué modificar las cosas cuando las cosas están marchando bien? ¿Sí? Entonces les vengo a pedir de la manera más humilde a que caminemos juntos. Hay hoy un nuevo reto, ¿verdad? Para nosotros ciudadanos chultatalquenses que debemos demostrar, somos el segundo municipio más importante en el distrito local y el segundo en el distrito federal y debemos demostrarlo con trabajo, debemos demostrarlo con unidad, ¿sí? Y eso yo les quiero, les voy a encargar, hay gente por ahí que nos va a ayudar a acercarse con ustedes porque, pues, dijera mi presidente de la república, amor con amor se paga. Tenemos que demostrarle también a nuestro gobernador que estamos unidos, que estamos con él y que no lo vamos a dejar solo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.